Hablamos ahora de la Semana de la Memoria con distintas actividades que se están organizando aquí en la provincia. Algunas de estas actividades van a desarrollarse en la Universidad Nacional de Cuyo y otras, o la más importante puntualmente será el domingo con una marcha. Sí, ahí tuvimos la posibilidad de dialogar. De esta marcha van a participar distintas agrupaciones sociales y políticas. Hablamos con Luz Feingold, directora de Derechos Humanos, y con Rodrigo Olmedo, secretario de Bienestar de la Uncuyo, y esto nos contaba. Sí, va a ser una semana muy activa. Justamente el objetivo es, en distintas unidades académicas, en distintos espacios, llevar adelante lo que implica esta fecha tan cara a los sentimientos, pero que requiere en forma permanente de debate, de un espacio de lucha, en donde podamos exponer nuestra mirada y, sobre todo, tener memoria. Creo que esto es fundamental. En este camino la Universidad ha desarrollado distintas actividades. Hay desde exposiciones, charlas, debates, distintos libros que se van a editar. La marcha a las seis de la tarde está convocada, como siempre, en Garibaldi San Martín, por los organismos de derechos humanos y también agrupaciones sociales y políticas. Es muy importante todas las expresiones populares que adhieran a la memoria de lo que ha sucedido, para que no vuelva a repetirse. Es fundamental. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad. Así que tenemos que trabajar todos, y sobre todo los sobrevivientes de la dictadura militar, en enseñar y en transmitir lo que pasó para que no vuelva a suceder nunca más.